Ante los hechos ocurridos en las ciudades de Bogotá y Barranca Bermeja, a través de los cuales el señor alcalde de nuestra ciudad, Darío Echeverry Serrano, algunos de sus funcionarios más cercanos, así como su señora esposa Mariluz Núñez Herrera, fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General de la Nación. La presidenta de la corporación, en nombre del Consejo Municipal, manifiesta públicamente que confía en las autoridades competentes del país para que las investigaciones arrojen resultados positivos y muestren el buen comportamiento administrativo y social de las personas mencionadas. En la corporación somos respetuosos de las decisiones judiciales y en ese sentido hacemos un llamado al orden jurídico para que de manera pronta y eficaz se resuelvan las situaciones que comprometen a algunos funcionarios de la Administración de Barranca Bermeja y en especial al señor alcalde y su señora esposa en pro de la institucionalidad y la gobernabilidad del municipio. Finalmente, esta corporación expresa su solidaridad a los familiares de los servidores públicos puestos a disposición de la jurisdicción penal, pues la situación ocurrida, más allá del impacto que pueda ocasionar en el devenir administrativo e institucional de la municipalidad, representa un hecho doloroso para los padres, hijos, hermanos y demás familiares de las personas que se encuentran incursas en estos hechos, razón por la cual es necesario también rodearlos en su calidad de seres humanos.